A la inacción de López Obrador contra la delincuencia, la Iglesia responde con oración. Si para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el violento derramamiento de sangre que a diario se vive en todos los rincones del país no es digno de su atención y por el contrario será siempre culpa de un pasado el cual no quiere resolver, para la Iglesia Católica Mexicana este es un tema que no debe seguirse soslayando. De esta manera, ayer domingo en todo el territorio nacional se puso en marcha la jornada de oración por la paz que concluirá el próximo domingo 31 de julio y por medio de la cual se hará un llamado a los fieles a orar por todas aquellas personas que han desaparecido, por los asesinados y hasta por la conversión de los propios delincuentes y victimarios. Más aún, se han colocado urnas en todos los templos donde de manera anónima los fieles pueden colocar el nombre de sus familiares, amigos o conocidos que han sido asesinados, agredidos, se encuentran desaparecidos o han sido afectados de alguna manera por cualquier forma de violencia, llámese esta delitos dolosos, homicidios, feminicidios, levantones o ejecuciones. Este llamado episcopal a la acción de los fieles no puede leerse de otra manera más que como una clara respuesta a la tozudez oficial, un grito de inconformidad no sólo por los sacerdotes asesinados y agredidos recientemente, sino una capitalización de la severa inconformidad de los mexicanos ante la política presidencial que más que repetir hasta el cansancio que seguirá dando abrazos y no balazos, tal pareciera que está del lado de los delincuentes y no de aquellos a quienes dice gobernar.